Bueno, un primer paso para hacer el tour virtual al llegar al inmueble, vamos a aprender toda la iluminación del inmueble, vamos a abrir si tiene persianas o cortinas, vamos a abrir todas las cortinas, para que podamos tener la mayor cantidad lumínica, porque obviamente al hacer fotos 360 van a requerir toda la iluminación que podamos hacer. Bueno, un segundo paso va a ser armar nuestra cámara, todas las cámaras van a tener aquí un huequito para poner el tornillo, entonces nuestro monópodo tiene el tornillo, entonces lo que vamos a hacer como primer paso es enroscar el monópodo en nuestra cámara, una vez que quede firme lo mantenemos protegida de la cámara para que no le recibe ningún golpe, entonces vamos a extender el monópodo, lo extendemos y abrimos las patas para que quede firme y podamos colocarlo en nuestro inmueble. Como tercer paso vamos a recorrer nuestro inmueble para poder entender cómo está conformado. Un tour virtual básicamente es la conexión de varias fotos 360 que nos va a permitir hacer el recorrido virtual del inmueble. Tenemos espacios donde podemos ubicar la cámara, pero siempre debemos pensar esta imagen de aquí, donde ubiquemos la cámara, esta imagen de aquí cómo va a conectar con las otras imágenes. Entonces no debemos buscar, por ejemplo, si yo quiero conectar con las fotos que van a estar hacia allá, yo no puedo ubicar la cámara aquí donde solo se vea este espacio. Si bien voy a buscar el centro de los espacios, debo conseguir que esta pueda conectar, fíjate que ahí está el espacio del hall donde voy a poder conectar esta imagen con las otras imágenes. Entonces yo voy a recorrer mi inmueble para poder entender cómo está conformado, cómo es la arquitectura del inmueble para saber más o menos dónde voy a ubicar la cámara. Por ejemplo, aquí tenemos una vista, entonces yo ya sé que si pongo la cámara muy atrás, fíjate, si pongo la cámara aquí, pues voy a perder la vista que tengo ahí en el club. Entonces voy a recorrer el inmueble buscando cuáles van a ser los mejores ángulos, cuáles van a ser los mejores ángulos para poder tener nuestro tour virtual. Por ejemplo, aquí tenemos una muy buena vista, si voy muy atrás, pues pierdo esa vista, así que voy buscando como dónde voy a ubicar la cámara y cómo puedo luego conectar esas imágenes. Entonces vamos a quitarle la protección a la cámara. Hay diferentes modelos de cámaras, pero básicamente todas funcionan de la misma manera. Lo primero que voy a hacer es prenderla. En este caso aquí tengo donde poderla prender. La prendo y voy a confirmar que esté tomando fotografías en 360. Aquí sale el ícono de cámara. Aquí está el cámara, 72 y 10 segundos de retraso. Nunca en video, lo que hacemos es unir fotos y no unir videos. Entonces la primera imagen va a ser una imagen que sea de entrada. Esta imagen va a permitirme conectar el tema de las escaleras, mostrar que tienen sensores y mostrar la entrada del inmueble. Entonces voy a darle clic aquí. Comienza un contado de 10 segundos que me permite esconderme para que tome la foto. Muy bien, una vez que tomamos la foto de entrada, entonces todo lo que es un hall aquí tenemos un hall de entrada y obviamente para poder conectar los espacios necesito tomar el hall. El tip de un tour virtual es que siempre tomes el hall. Nunca obvies el hall porque el hall es el que va a conectar. Fíjate aquí el hall va a conectar la foto que hagamos en la cocina, la foto que hagamos con la sala comedor y este es el hall de entrada. Luego cuando hagamos el hall de habitaciones nos va a permitir conectar la sala comedor y conectar las habitaciones. Así que también procedemos a tomar la foto 360 en el hall de entrada. Ya habiendo tomado la foto del hall de entrada, entonces tenemos dos espacios, una cocina y la sala comedor. Entonces vamos a proceder a poner la cámara en el centro. Aquí me parece un buen punto en el centro de la cocina porque vamos a tener el área lavado, la cocina, pero también esta ventana que es abierta hacia el área de sala comedor. Así que tomamos la imagen. Muy bien, ahora ubicamos la cámara. Como les decía, buscamos un centro que permita tomar todo el área de sala comedor. Pero que permita conectar, fíjate que con la toma que hicimos del hall de entrada nos podemos conectar con esa imagen y ahí podemos conectar la imagen del hall de habitaciones. Si yo por ejemplo tomara la foto 360 desde este ángulo, me va a quedar un poco más complejo poder dar el espacio para que podamos conectar con la siguiente foto. Igualmente una gran recomendación es que si tenemos por ejemplo un apartamento de mudanza con mucho desorden, con cajas hasta el techo, pues cuando hacemos la foto 180 podemos hacer perfectamente un ángulo y evitar ese desorden. Pero si estamos haciendo un 360 que va básicamente a abarcar, como su nombre lo dice, 360 grados, o sea que va a abarcar todo este espacio, pues va a ser imposible poder tomar fotos 360. Lo bueno del tour virtual es que nos permite mostrar todos los espacios de un inmueble, recorrer virtualmente el inmueble y nos ayuda a que los clientes tengan una mejor idea. Así que ubicamos la cámara en el centro. Tenemos perfectamente desde aquí el ángulo para conectar la foto que vamos a hacer en el pasillo y la foto que hicimos en el pasillo de entrada, hall de entrada. Entonces tomamos aquí y tomamos la siguiente foto. Ya buscando cuál sería el mejor punto para el hall de habitaciones, pues tenemos que buscar un espacio centro. Fíjate que aquí tenemos una habitación y aquí tenemos otra y ahí tenemos el baño. Entonces si yo pongo la cámara muy atrás, si yo la pusiera en este espacio, pues no se diferencia muy bien que ahí tenemos otra habitación. Entonces para este caso vamos a ubicar la cámara aquí en el centro. Vamos a tener acceso a la foto allá. Recuerden un tour virtual es solo la conexión de varias fotos. Entonces la foto que hagamos en ese cuarto la podemos conectar con la foto que estamos haciendo aquí. La foto que se haga en ese cuarto la vamos a conectar. Tenemos la foto del baño y también vamos a poder conectar con la foto de sala comedor que acabamos de hacer en este lugar. Luego vamos a proceder con la foto de esta habitación. Como les decía, si ponemos la cámara muy atrás, pues vamos a perder esa vista y esa luz. Así que vamos a ponerla un poquito más adelante, siempre buscando un centro, pero en este caso destacando la imagen que tenemos allá del fondo y de nuevo vamos a tener imagen hacia el hall. O sea que esta foto de este cuarto se va a poder conectar con la foto que hicimos del hall. Luego tenemos la foto del baño. Este es un baño que está remodelado, así que no tenemos problema. Abrimos bien la puerta, ponemos la cámara al centro, lo vamos a ubicar ahí y vamos a tomarlo. Si el baño está muy dañado, pues no vale la pena hacerlo. Igualmente recordar, tapa de la poceta abajo, lo más limpio posible y damos aquí clic para tomar la foto. Entonces ya hemos tomado la foto de nuestro baño. Entonces recuerden, aquí tomamos la foto del pasillo y ahora vamos a tomar la foto de esta habitación. Entonces lo mismo, si la hago muy atrás, pierdo la vista, entonces busco un centro, punto centro aquí. ¿Para qué? Para destacar, cuando el cliente, recuerden que el 360 me permite girar, pues no solo que podamos conectar con la foto que vamos a hacer en este baño y con la foto del hall que hicimos ahí, sino también con la vista que tiene hacia el country club de este apartamento. Así que tomamos la imagen de esta parte del inmueble. Habiendo terminado la foto de la habitación principal, vamos a hacer la del baño. Recuerden que pusimos este punto para poder conectar con la foto que vamos a tener en este baño. Así que ponemos nuestra cámara y tocamos para que se haga el punto ahí del baño, la foto del baño. El tour virtual nos va a ayudar mucho, primero, a promocionar nuestros inmuebles. Segundo, podemos usar esas fotos como les voy a mostrar más adelante para promocionar en Facebook el inmueble y en algunos portales, también como Wasi. y también nos permite poder tener una mejor promoción con nuestros clientes para que recorran el inmueble virtualmente primero y luego si puedan pedir la cita. Recuerden que en promedio la cámara tiene un temporizador de 10 segundos. Es importante que el propietario, si está ustedes mismos, busquen un lugar donde esconderse. En este caso, vamos a escondernos aquí cuando haga esta foto, para evitar obviamente que salgan los propietarios, las mascotas, ustedes mismos, si hay espejos, pues ocultarse. Ella toma 360 grados, o sea que si yo tengo alguna persona por ahí viendo la cámara, pues va a ser mucho más complicado y luego, si es importante, si pueden descargar las fotos, mostrarle al cliente como sea una foto en 360, esto genera un buen impacto y también genera un buen marketing para tu servicio. Muchas veces me preguntan si es necesario poner la cámara a las afueras del inmueble para poder hacer un 360 de los espacios. Generalmente yo recomiendo que busquemos hay un programa como les voy a explicar ahorita que te permite tomar la foto de la avenida, esa foto en 360 de Google que utilizan en Google Maps, en Google View, que es un 360 de alta definición, la podemos tomar, tomando las coordenadas del inmueble y esa foto 360 nos va a permitir mostrar todas las fachadas de los inmuebles circundantes, incluso el que estás tomando obviamente y nos evita pues tener que poner la cámara en mitad de la vía o la cámara en mitad del parqueadero. Entonces, es bueno revisar cuando estés haciendo la captación si hay una foto 360 del inmueble donde estás tomando la captación. y nos vemos en el piso y nos vemos en el piso en la cámara y nos vemos en el piso